¿Cuánto? Bueno, ¿qué tipo de música hacen? ¿Cómo se llaman ustedes? Nosotros nos llamamos Razz Metal, con una conjunción de apellido. En realidad somos los tres hermanos, el baterista, el bajista, que soy yo, Mauro, Mateo, que es el principal guitarrista, y la voz, Lucas, es el baterista. Nosotros nos llamamos Razz porque somos Rodrigo Aloso, en la conjunción de nombre, y hacemos un rock alternativo, algo creado por nosotros. Que conjugamos todo lo que a él le gusta, lo que a él le gusta, y lo que a él le gusta, y lo que a la baterista le gusta. Muy bien, todo rock creado por ustedes, originalmente todas las canciones. Y Ana. Nosotros nos ponemos entre todos, y armamos una letra, y vamos armando los temas entre nosotros tres, y lo que presentamos ahora es todo tema nuestro. ¿De qué se trata más o menos? Mira, hablamos de todo un poco, de la vida, de lo que nos pasó nosotros en el momento que nos pedimos sobre la ley, sobre el papel, y de todo lo que se nos viene a la mente, viste, más o menos, es general. ¿Es general? Sí, de todo, de todo un poco, de la vida, de todos, de todo, de todo como te viene en el momento, viste, el sentimiento. Sentimiento de momento es de los tres, bueno, tenemos a alguien que nos animó a salir, viste. Claro, sí, yo, sí, anda por ahí, pero anda a la vuelta, anda a la vuelta. Está bien, está bien. Pero tal, como estamos representando acá, sí, bien. Así que son de Silda, por cierto, los integrantes. Somos nacidos, estamos acá, y logramos juntarnos para hacer esta música. Que espero que a todo el mundo les guste, y bueno, a todos no les va a gustar, pero a la gran mayoría nos va a bien. La idea más bien es promover un poco la idea del rock en el pueblo, viste, y a promover un poco esa parte que, viste, que no está muy difundida. Y hay otras bandas también que compartimos a veces cosas, y está bueno divertirse un rato, más bien para divertirnos, todo esto que hacemos, para distraernos, hacer cosas. Claro, disfrutar, sí, sí, después los malos momentos que tenemos cada uno, viste. Claro, claro, y todo eso, viste, de distenderse un poco. Claro. Este, vieron que ahora es ciudad de Silda Polia, ¿qué le faltaría, qué autoritaría de ustedes, qué le faltaría de Silda Polia para que sea realmente una ciudad? ¿Qué le faltaría? Ya, capaz que, no sé, nosotros pensábamos otras veces de armar capaz más eventos musicales, viste, quizás reunirnos entre las otras bandas que hay acá en el pueblo, y hacer beneficio de algo, o si no, solo el simple hecho de juntarse, viste, y hacer algo quizás para el público, viste. Claro, sí, 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 sí. Algo que la gente vea diferente en el pueblo, viste, que no sean esas fiestas que están re buenas, viste, pero que también haya algo que promuevan los mismos artistas, viste. Claro, sí, sí. ¿Algún mensaje para todos Maradatos y todos Uruguay y para la gente entera? Sí, sería bueno que la gente se pusiera más con la música, que apoyara un poco más el tema de lo que es practicar, de, digo, hay chicos, yo conozco pila gurises que quieren aprender, viste, pero no le da las posibilidades, porque si no tienen los instrumentos, o no hay lugares especiales, viste, para ellos, y, ¿sabes? Eso nada más que se promueva un poco más el tema de la música, que está re bueno, que a nosotros nos gusta, y queremos compartir un poco más el tema. Está bien bueno, ¿a usted? La música ayuda un montón a cada persona y a cada sociedad, así que, como dice Mateo, que se promueva lo que es música, aprender, y tener facilidades y lugares donde estar cada uno, sus dones, que saltamos, bueno, para cada persona. Muy bien, ¿algún contacto o algo para que los ubiquen? Mirá, nosotros tenemos la página en Facebook, estas metas, la encuentran ahí, digo, R-A-Z, digo, metas, nada más. ¿R-A-Z? R-A-Z, nada más. ¿R-A-Z, meta? Meta, es el más allá de R-A-Z, ¿bien? R-A-Z en mayúscula, en mayúscula, ahí está. R-A-Z en mayúscula, y después espacio metal. Es el más allá de ahí que un perfil. Tenemos la página, digo, se pueden hacer fans, me gusta ahí, claro. Sí, 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 sí. Y ahí pueden publicar cosas, cosas que les gustaría. Claro. Dentro de poco, quizás, este año, la idea es grabar, grabar algún demo, y ahí ya lo vamos difundiendo ahí también, en esa red serial. Exacto. la gente lo puede escuchar y intentar este año, que no es fácil, intentar grabar. ¿Y si quieren ir a grabar social Montevideo? Claro, la idea es ir a algún estudio de grabación y armar un demo, armar un demo para presentar a la gente más a las redes sociales que llega mucha gente. ¿Proponían un estudio en San José de Mayo para no ir a Montevideo? No sé, la verdad no sabemos, no hemos averiguado mucho, teníamos más bien contactos con Montevideo, pero la idea es averiguar y ver qué sale. La idea es que entre todos los artistas que se haga estudio y grabación aquí en San José, porque vieron que en San José tenemos artista de sobra. Sí, claro, estaría rebueno. Hay pilas, nosotros estamos tocando allá y hay pilas de bandas, bandas más, y está bueno que se juntara ahí algo para armar un estudio, que estaría bueno porque no es fácil costearse el tema de grabación. Lógico, lógico, lógico. Sin más, sí tiene que viajar a Montevideo, que está acá, y tiene que pagar el estudio y después el mensaje. Sí, claro, no tienen ver culo propio, claro. Claro, ¿dónde viste eso? No, somos la misma. Yo en vez de cantante, porque yo no canto ni el peli cumpleaños, pero el perano no, ni güeyesos, donde sea. Bueno, un placer muchachos. Muchas tardes. Dale, bienvenidos a las órdenes. Bueno, gracias.